En enero de 1973, Gene Simmons se encontraba con el resto de los integrantes de Keith. Menos mal, mirá si se encontraba con la Mona Jiménez. Menos mal que Moe se encontró con Larry y Kubli y no con la Mole Molly y Acero Kali. Menos mal que el Vox se encontró con Maravilla Martínez y no con Maravilla. Menos mal que esta calavera se encontró con Hamlet y no con Amigacho. Cher o no Cher, echa la cuestión. ¿Trajiste la Kilmes? Menos mal que siempre podemos elegir con quién encontrarnos. Kilmes, el sabor del encuentro.